para el agua 1 y 3 saludos amigos mi nombre es mar nieves y aquí está un nuevo episodio de cine que live y aquí hablamos de los películas noticias lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y hace un resumen de lo que está pasando lo que estamos esperando de todo así que para hacer esto como yo digo siempre ser entretenido pues estoy aquí acompañado de jon amabri cómo estamos y después de un par de meses estamos de nuevo aquí vamos ahora toda la semana contando con dios a hacer este proyecto correcto así que llevamos tiempito planificando esto estamos que si va no va qué está pasando no vamos a hacerlo ya así que nos pueden ver todos los miércoles dios mediante todos los miércoles aquí por el canal de cine geek y también está repartiendo las distintas redes sociales en podcast para que no encuentre en todas partes así que no tiene excusa y dice mira nunca visto el show pues va a haber una razón para verlo así que decidimos esta semana porque esta semana ha salido muchas noticias buenas inclusive hoy estamos miércoles por si acaso ayer salió una noticia muy buena y es que ya jurás y world 3 después de tanto development en todas estas noticias de que está pasando pues ayer el director el colin travaro reveló la foto donde el vete a el clip esa acción con el nombre y el logo de la película que jurás y word eso para eso se llama jurás y word dominion así que ya confirmada la película y yo que te pareció a ver el título te gusta el título no no te gusta de matación me gusta el título me trae buenas esperanzas verdad este directo el era el que iba a ser la segunda después como que no sé qué pasó ahí ahora va a ser la tercera verdad el sabor agridulce que trajo fallen kingdom no fue tan bueno para los fanáticos y jurás y word pues fue buena dentro de lo que nos trajo entonces fallen kingdom fue como que nos trajeron hablando de clones y qué sé yo de humanos y pues ahora dominion pues ya sabemos los que vieron la película ya bueno eso no es un spoiler que ya los dinosaurios están por todo el mundo así que vamos a ver en la foto se ve que graban en la nieve es un lugar como que hay nieve así que es la primera vez que van a enseñar nieve dentro de las películas de jurásic park en este caso jurásic world vienen muchos de los actores de las películas viejas verdad están confirmados ya mucho creo que lo que faltaba era el nene de la primera de jurásic park le faltaba que lo cogieran y vamos a ver qué tal porque chris pratt ha hecho un buen trabajo y bryce dada howard también con los tacos corriendo por todo el trabajo es una dupla que ha hecho un buen trabajo así es sino no aplicase por lo menos hace un par de meses que también lo viste que fue el show que hizo con el trabajo que se ha visto por aquí barra a b rock que tú fue como que la empresa no sabía lo que venía y era como un vídeo como de cinco o seis minutos donde muestran esta familia y de repente pues llega el dinosaurio tumba de nuevo el edificio el trailer y tú dices como que las posibilidades son tantas que pueden hacer ahora con con la saga del dios ahora y me recuerda mucho parte a lo de la de la de la de la de esta segunda me recuerda mucho de la cinematografía el aspecto inclusive al final que vemos como los dios ahora pues se empiezan a si me tengo una boda se copian activa al novio creo y se ve como que viene el garete así que tiene mucho me gusta también que colin porque colin el hizo buen trabajo de ocasión como con jurás y el huevo la primera trilogía nueva hizo muy buen trabajo ya que fue como que viene a los a los pibes se la hizo buen le hizo buen copia en pesco yo digo y lamentablemente pues iba a ser también yo creo que por eso fue que nos cogió a la segunda porque estaba en voy a hacer la de star wars de tú lo de la vez como el mundo conoce fue el que está escribiendo el guión él iba a hacer la tercera la la novena pero como todo este revolucionario pero cambiaron a última hora y yo creo que después en ese revolucionario fue que se perdió también y también estaba el cual fue la de la de harry de henry como se llama la otra película que no pegó mucho entonces pues también mucha gente como que como que perdió la fe en de book on henry correcto eso fue y no fue como que no tuvo que buen push la película yo creo que sufrió en parte eso pero vuelve a su fortaleza que el jurás y huevo si deciden terminar ya las películas con el cual lo dudo yo creo que esto va a seguir para algo pero yo considero que sí que esto es excelente manera de promocionar la película sin dar dio mucho sin dar mucho o sea con un poquito que se mostró de la peli que el recuadro ya lo suficiente para motivar a los fans a hablar de la película y poner a todo el mundo hype pompeado así que poco a poco él ha enseñado los animatronics que están usando nuevos de los bebés dinosaurios y todo eso entonces está enseñando ese estilo que usó steven spielberg en la original que eran los animatronics no utilizamos yo cgi obviamente si ya iba a estar presente porque es imposible pero los animatronics le dan mucha vida a la película y le da más credibilidad y pueden hacer muchas cosas con eso sí así que esperamos mucho de la película estrena todavía falta un año en el 20 21 el 11 de junio y 20 21 así que todavía falta pero ya por lo viendo forma la cosa así que los fans de jurassic park ya están preparados ya está todo mundo pompeado así que hoy al próximo tema que fue que ya lucas lleva tiempo anunciando que tenía algo de star wars para estos días se ha rumorado no sabía exactamente lo que iba a hacer y entonces eso es entonces hoy ayer anunciaron también lucas esto no sabía que algo algo necesitaba pero no sabía que exactamente pero entonces ya confirmaron que es que van a hacer una serie de libros nuevos ya en cómics de libros novela en para niños de teens y todo va a estar basado en lo que ellos le dicen el nuevo de hybra de high republic que éste dio republic pero no quise usar el nombre de baiowars y usaron high republic y entonces va a 200 años antes de las precuelas de esta web de la saga de los skywalkers y entonces pues nos presentan como ya lo como son víctimas como un caballero los jedi y entonces vemos esta unión lo que lo que es un jedi y también los grandes misterios de los de los sets como que no no es tan set per se pero ya como que correcto así que cuando viste la noticia le pompió la idea que qué opinas pues yo no soy de leer tanto pero esto abre una brecha verdad lo que va a ser la próxima trilogía o lo que vayan a hacer con star wars en las películas porque ya tienen una guía de lo que puedan sacar y si hay un personaje que gusta mucho en estos libros son varios libros uno enfocado a niños adolescentes y adultos si le gusta mucho ese personaje a un tipo de sección particular pues pueden sacar a ese personaje y traerlo a la pantalla grande incluso van a hablar más de monstruos de diferentes especies de alien y creo que vi también algo de los bounty hunters van a hablar un poquito más incluso enseñan algunos de los villanos que van a salir son como unos monstruos ahí bien raros pero como digo es como que la brecha que puede ayudar a star wars a hacer una nueva trilogía fuera de lo que es skywalker que leí creo que va a salir tienen pensado que salga yoda que salga o baby yoda yoda que salga palpatine java de hud es otro que también tienen ahí son personajes verdad míticos que conocemos en la franquicia de star wars que corrió pero que nos gustaría saber qué pasó antes verdad cómo fue que se formó todo esto que es lo que no sabemos sabemos toda la historia de los clones y todo lo que pasó después pero antes no sabemos y eso es como que la oportunidad para sacar nuevas ideas nuevos personajes o jedi y todo lo que tiene que ver espero que salgan más de los sitios porque los sitios es un tema súper interesante dentro de star wars que no se le da cariño y solamente dar la vida de los sitios y ahí estaba borrada esa parte si no tiene tiene gran potencia yo considero que este es lo mejor que van a hacer hasta el momento ya que entonces pues le dan pausa ya lo de skywalker menos que van a seguir porque la serie de obis one que está ya están trabajando en eso también están trabajando por mandalón en la segunda temporada primero que se lo van a dejar corriendo ya que está es un éxito pero que consigo que el líder pasado pues me ha mostrado muchas cosas que uno que siempre ha querido saber conocer de los jedi en particular pues este proceso de la de la fuerza en los templos de los jedi que le puedan dar un hincapié mostrar revelar este mundo que siempre pues siempre los fans hemos querido conocer y ahora para hacerlo también canon pues entonces pues ya es oficial ya es parte de y también se salen ya de la burbuja de george lucas así que tienen ya la base ya saben lo que tienen así pero en continuo entonces con algo nuevo y consigo que también la y también sin hacer mucha inversión ya que son en libros con una producción de cine de películas que son millones de algo que se van así que yo creo que hacen varios libros varios cómics van viendo cómo se vamos cómo estamos viendo y no hay apuro para hacer las películas de star wars puede tardar tres o cuatro años más y tal estar poco a poco viendo a ver qué es lo que es lo que la gente le gusta y que llega con que se identifican exacto yo creo que es muy buen tema sé que vamos a ver qué pasa ahí comienza ahora en agosto del 2020 así que todavía hay tiempo para para trabajarlo y yo considero que va a ser muy buena estrategia de poder trabajar esto así que entonces vamos poquito a que que nos traen así que y siguiendo con la línea disney pues entonces hoy voy a ver el CEO de disney ex CEO anunció su renuncia anunció se renuncia a él lleva desde el 2007 2008 él fue que estuvo encargado de los procesos de adquirir la marvel adquirir star wars y pixar fox correcto fox por supuesto y disney plus que eso fue su su bebé y yo creo que al dejarlo ya al estar todo en camino como que ya aquí tienen ya ya yo me cansé aquí le dejo mi nene yo me voy al lado va a estar viendo qué está pasando entonces que ahora va a seguir la la rienda se llama otro bob bob scep de chapec yo espero no lo maté el nombre y bota pero no está corriendo como que lleva como de algunos 30 años trabajando con disney pero en el área de de los parques el que se encargó por el parque de estado avatars e inclusive ya también él tuvo un tiempo trabajando en la área de los DVD, de los Blu-ray, de la enciclopedia como tal, estaba encargado. Así que se lo están dejando de buena manera. Esto fue sin bombo y platillo. Esto fue, mira, me voy. Aquí está. Adiós. Me voy, bye. Así que, viendo a ver el pasado de él, viendo como Disney, hace, antes de, ponlo de Marvel, de explotar y todo esto, vimos que Disney, pues siempre era de que vivían de las películas de animación. Este era lo que te da, pero además de eso, las películas de ellos, incluso te sientes a ver en Disney Plus, a ver las películas que te han visto y como que no hay ninguna, como que llame mucho la atención. Y es que Albert fue como tal, que le dio forma a lo que conocemos ahora como Disney. Así, de todas las cosas que tú crees que contribuyó a Albert, ¿qué tú consideras que fue como que el punto más grande o que te impresionó de la carrera de él? Pues lo más que yo diría fue la compra de Marvel, ¿verdad? Apostar a comprar un mundo, ¿verdad? Un mundo cinemático, hacer un, el MCU, ¿verdad? Sacar de ahí el MCU. Sabemos que las películas le pertenecían a Paramount y le pertenece a Universal. Así que prácticamente son tres o cuatro películas y cuando tú ves todas las que han sacado después y todo el éxito que ha tenido es como que increíble. Igual que después con Fox. Ahora todas las propiedades que cogen de Fox, ahí se llevan si no me equivoco Alien, Predator, Kingsman, Planet of the Apes, y hay un montón. Pero son proyectos que ahora mismo están en desarrollo para otras, ¿verdad? Otras películas. Y en cuestión de los Blu-ray y los DVD, ya se ve el cambio. Cuando las películas de Fox salen a la venta, ya se le pone el mismo, la misma línea azul y plateada, creo que es. Película de arriba de que eso es, ya le pertenece a Disney. Y Ford vs. Ferrari fue la más reciente. Frozen, ¿verdad? Que ya tienen el tag de que le pertenece a Disney. Ready or not. Sabemos que son películas que quién diría que eso es de Disney, pero sí le pertenecen a Disney como tal. Son franquicias, ¿verdad? Que poco a poco ellos van ahí desarrollando. Vamos a ver qué impacto causa, ¿verdad? El salir de ese frente y ver cómo trabajan. Porque sabemos que Disney, las películas animadas, como tú mencionaste, es lo más duro que le han dado. Y si vemos las películas como que live action que han hecho no son tan buenas, son películas que se dejan ver, son disfrutables, ¿verdad? Para la familia, pero vemos todo lo que ellos han agarrado, todo lo que han comprado, es como que ¿qué más les falta? O sea, han comprado básicamente todas las propiedades más famosas y ahora mismo pues Marvel Studios está en el tope, Star Wars también está en el tope y ahora pues con Fox a ver qué ellos van a hacer con todas estas franquicias que compraron. Disney Plus ahora mismo pues quizá está bajando, ¿verdad? En el, al terminar de Mandalorian, creo que ahí no hubo un plan, ¿verdad? Consciente de lo que iban a hacer, pero cuando empiecen a salir las series de Winter Soldier, la de One Down Vision, The Mandalorian de nuevo, que nos sorprendió que es un año después, en vez de dos años que normalmente se tardan. Así que vamos a ver qué pasa con Disney Plus. Siguen poniendo películas, no sé de dónde las sacan porque yo creo que ya están casi todas y cada vez que ponen el itinerario que dice, ¿sabes? Bueno, vamos a poner una película nueva y es como que, pero eso es de Disney. Y pues vamos a ver qué pasa con este cambio. Mayormente, ¿verdad? No se salió como tal, ¿verdad? Eso lo van a tener por ahí cerquita para asesorar y qué sé yo, a ver cuando digas, no, ahora sí me voy. Ya ustedes tienen la base y sigan trabajando con eso. Correcto. Ahora, pues hay que ver qué va a pasar, no sé, con la mano derecha de Iger porque estaba Kennedy, Kathleen Kennedy que está encargada de Star Wars. Hay que ver qué va a pasar con él y también con Kevin Feige ya que son dos personas que son bien respetadas en el mundo del cine. Pero hemos visto como que mucha gente le han achacado mucho el downfall por decir así de Star Wars que muchas veces muchas personas lo han visto como que no ha corrido muy bien la franquicia, gente que sí, hay gente que no, pero ha sido éxito, ha sido éxito, pero el crítico a la claim que mucha gente pensaba que iba a tener pues no lo han obtenido. Así que ahora pues vamos a ver esto, yo imagino que varios cambios en estos aspectos son muchos los logros que hizo Iger por Disney y es lo que lo ha llevado a los que conocemos en estos momentos. Así que vamos a ver qué pasa, Marcelo de Sembra, muy bien se merece su retiro, en su isla privada, rodeada de tiburones para que nadie lo moleste. Viviéndole la comida en la mano, echándole aire en la cara. así, va a tener una buena vida, así que pero como mencionamos, no se va, se va a quedar, pero por un tiempito, por un año va a estar ahí dando la vuelta. Así que hablando de Disney, seguimos con el mismo tema, pues hemos visto que estaban buscando un tema aquí con Jonathan ayer, estaban como que mira qué podemos hacer, empezaron a buscar el listado de los estrenos que salen ahora en marzo y marzo viene premiado. Todas las semanas vienen títulos buenos, películas buenas y esto se puede compartir más o menos decir que es semejante, van a ver un mes de verano, un mayo, un junio, un julio, que es un película llena de éxito y comenzamos a ver las películas por encima, más o menos las que algunas ya han sido confirmadas por Caribbean Cinema, algunas no han sido confirmadas, esto más o menos me busqué por online, pues yo creo que vamos a ver qué pasa, así que entre los estrenos está Onward, que comienza el próximo jueves, el 5 de marzo, tenemos The Way Back, que todavía no se confirma en Puerto Rico, esta es la nueva de Ben Affleck, tenemos entonces también la de Spencer Coffin, es para Netflix, aunque yo sé que sí, no es para cine, pero un estreno grande, ya que están Mark Wahlberg y Peter Berg, creo que el director, y muchas personas están esperando la película, del trailer se ve muy bien, pero eso, hablamos ya, invito, volvemos a la película, está Bloodshot, que es la de Vin Diesel nueva, que está basada en el comic book, también está My Spy, My Spy por lo menos, y como está mencionando primero, está hablando con Jonathan, mencionando como que mira esta película, como que, desde que el anunciado desapareció, después como que, chequeando ahora, dice que sale ahora para marzo, así que esa es otra película, y por supuesto, el Quiet Place 2, que está, como que, fue, como que ha ido bien rápido, me acuerdo, hace un par de semanas, lo de Super Bowl, que dio en el anuncio, y de repente ya estamos en marzo, así que se va el año, ha ido volando, y por supuesto, el mes de marzo, se cierra con Mulan, así que, buena forma de cerrar en marzo, así que, son muchos estrenos, Jonathan, que tú, que tú piensas, que tú, cómo te vas a hacer, bajar tu piggy bank, en el cine, el costillo va a estar apretado, el costillo va a estar apretado, porque todas las semanas, una película no está fácil, correcto, el tiempo también nos da, y el tiempo del dinero, se va, pero pues, se trata de hacer lo que puede, creo que es un mes, que se le añade, verdad, antes normalmente, los estrenos eran, empezaban en abril, los blockbuster, abril, mayo, junio, y julio, y ya en agosto, pues, era la temporada, la segunda temporada, bajadentro del cine, unos añitos para acá, marzo, se ha introducido, a esos meses, que son altos, dentro de las películas, así que, hablando de EP, uno de los estrenos, que prácticamente, fueron más rápidos, fue, Es Aquile Place 2, que salió hace dos años, salió en marzo, también, y fue un exitazo, así que, dos años después, tenemos ya, la segunda parte, Onward, película, la primera película, de Pixar, este año, porque tienen una, en verano, ya ha salido, para días críticas, de la película, sabemos que, Pixar, nos va en animación, a dar una galleta, en la cara, porque siempre, nos trae, verdad, lo mejor de lo mejor, en animación, Bloodshot, que, pues, Vin Diesel, haciendo una película, de superhéroes, incluyéndose, a ese grupo, verdad, de las películas, de cómics, pasadas en cómics, vamos a ver, no sé, ahí, no tengo mucho conocimiento, de ese personaje, Mulan, obviamente, el nuevo live action, de Disney, una nueva propuesta, muy controversial, verdad, al no tener a Mushu, que eso, mucha gente, se volvió loco, que no tenía a Mushu, y lo que tenía, era un Phoenix, y después salió el trailer, y, pues, no sale el protagonista, de la película, de Muñequitos, y, bueno, pero, hay muchos actores buenos, estamos ahí, a Jet Li, a Tony Jane, creo que también sale Jackie Chan, un poco, en una parte, creo que sale, así que, hay muchos buenos actores, envueltos, en esta película, ellos ya confirmaron, que la película es PG-13, así que, vamos a estar viendo, verdad, lo más fuerte, que Disney va a tirar, en un live action, porque sabemos que Mulan, es de acción, es verdad, pelea, y todo eso, y quizás, no vamos a tener las canciones, que a mí me encantan, de esa película, pero, bueno, vamos a tener una película, diferente, que es lo que estamos pidiendo, de Disney, que es en los live action, y, pues, el otro es, The Way Back, de Baloncesto, con Ben Affleck, vi el trailer, me gustó mucho, no se ha escuchado nada, verdad, aquí como tal, de, si se va a estrenar el mismo día, o no, casi siempre, le estreno, es después, lo de My Spy, me está curioso, porque eso, fue anunciado, hace mucho tiempo, y, esa película, de Dave Batista, que es el que sale, está como en el aire, de momento, para ellos, tú verás, que van a anunciar, y van a decir, ah, sale tal, fin de semana, y la ponen a competir, con un monstruo de esto, con Aquarius Place, o con Mulan, y, la gente no la va a ver, porque, si la gente, es una balanza, la gente se va a ir más, por la película de Disney, y, la otra es la de Netflix, que, verdad, con Mark Wahlberg, un actor, que, mucha gente le gusta, verdad, quizás, hace las mismas actuaciones, en casi todas las películas, pero, es un actor, que llama mucho la atención, y, pues, incluir, el, el muchacho, que sale en la película de Oz, el, el, el papa, el muchacho, el muchacho, muy fuerte, lo buscamos ahora, lo buscamos ahora, esto es lo bueno, del internet, jejeje, jejeje, fact-checking, fact-checking, ese, ese, yo creo que, son buenos actores, y creo que también sale, el cantante, Post Malone, también sale por ahí, así que, va a llamar mucho la atención, Netflix, siempre saca sus películitas, que a la gente le llama la atención, y ahora más que nunca, que después han sido nominados, por muchas películas, en la pasada, verdad, edición de los premios, ahora son competidor, en todas las categorías, van a estar en todas, y van a cubrir, y Netflix tira tantas cosas al mes, que uno no sabe, ni qué es lo que va a salir, cada día, pero por lo menos, las películas, que más ellos saben, que a la gente le va a gustar, pues le dan mucha promoción, y es un volvardeo de promo, todos los días, en la aplicación de Netflix, mira, se llama Winston Duke, el que sale con el volvardeo, estaba ahí, estaba ahí, pero yo consigo, mira, por lo menos, en marzo se ha convertido, un mes fuerte, yo me acuerdo, la primera película, que yo me acuerdo así, de marzo que salió, y todo el mundo comenzó, fue una sorpresa, fue 300, 300 salió en marzo, eso se convirtió en un éxito, esa película, y vemos como entonces, como películas empezaron, como que a poner películas, en esa fecha, inclusive creo que, la, no, no, fueron varias, yo creo que Watchmen, salió como para esa fecha, The News of Beauty and the Beast, salió la live action, salió para esa, o sea que ya ven, como que ese spot, es muy bueno, para comenzar, como que el, el verano, antes en el mayo, vino el Fast and the Furious, y dijo, mira, vamos a empezar en abril, o sea, fue la, una de las fases de Furious, creo que las, las 5 o 6, una de ellas, pues fue la que empezó en abril, luego entonces, pues Dini dijo, mira, pues vamos a mover, Avengers Endgame, en vez de que salga en mayo, en abril, y la adelantaron una semana, así que, y ahí se echabó la cosa, correcto, también el mes de marzo, las de Godzilla, también el mes que, como que vamos a tirarla en marzo, para que la gente, pues empiece a calentar, el motor, para el verano, y han podido sacar, han hecho dos películas, y viene una tercera, así que, vamos a ver, si, siempre Warner, como que gusta guardar sus películas, para este, para este mes, pero quien tiene muchos estrenos, es Disney, tiene un barrio de opciones, tiene Mulan, tiene Onward, que son dos películas grandes, de verano, así que, vamos a ver como le va en el box office, lamentablemente, pues sabemos que está, lo del coronavirus, que ha ido afectando, bien fuerte a Hollywood, especialmente en China, ya que en China, es uno de los, el segundo mercado, más grande de películas, y al no poder exhibir, ya que los cine, ya están cerrados, pues, todas estas, todas estas películas, pues, su mercado ha bajado, o sea, ya no, ya no son las millonadas, que hacían, hace un par de meses, sino, con Sony, muchas películas, para ir atrasando, yo espero, que más seguro, para Mulan, que fue hecha, con ese mercado en mente, se va a creer, en mente, ya anunciaron, creo que sale ahora, para, va a ser en mayo, en China, hasta el momento, pero hay que ver, todo esto del coronavirus, como va a ir afectando, aquí, te voy a hacer una pregunta, que está, yo creo, que vamos a hacerla, todos los meses, así como estemos, si te dan, una taquilla, para escoger, una de estas películas, Onward, The Way Back, Bloodshot, el cual yo tengo que, Bloodshot, Die Hard, Quiet Place, Mulan, o Bloodshot, ¿Cuál escogerías? Por Aquell Place, por Aquell Place, por Aquell Place, sí, porque me gustó mucho, la primera película, después de mi película favorita, en el 2000, ¿verdad? 18, cuando salió, creo que fue la segunda, que más me gustó, y, creo que, John Krasinski, demostró ahí, que, pues, un director, a tomar en consideración, y, ¿verdad? Trabajando con su esposa, qué mejor forma, de tú estar trabajando, en una película, y, nos demostró que, sin mucho ruido, sin mucha explosión, sin mucha cosa, la película, es efectiva, en todos los aspectos, y viene con una segunda parte, con más actores de nombre, que es, Kylian Murphy, que está ahí, y es un excelente actor, y vuelves con, con tus principales, spoilers, ¿verdad? Los que no vieron la primera, pues, él no sale, por lo que pasa, se sacrificó, sacrificó, y pues, obviamente, pero, es el director, de la película, y, vamos a ver, creo que, esa sería, si me dan una opción, esa es la taquilla, que yo, voy a ver, A Quiet Place, el primer día, Si, fíjate, me gusta, me diría más seguro a esa, pero Mulan, me gusta mucho, yo, a mí me encantan las películas, de China, de China como tal, de artes marciales, en, cuando fui a ver, a The Call of the Wild, dieron el trailer, de Mulan, y entonces, cuando lo vi, entonces, en la pantalla grande, fue como que me pompió, y entonces, estaba Jason Lee, que hacía años, no vi a esa actor, lo reconoció, mira ese Jason Lee, pues no lo mismo tú, mirenlo en un televisor, un iPhone, me ven en la pantalla grande, creo que la que hace, del personaje de Mulan, se actúa muy bien, por lo menos, lo que hemos visto, sale el querendón de Disney, Donnie Jane, ya que estaba en Disney, Star Wars, siempre puede, si, ya lo tienen, en diferentes franquicias, si, entonces, viendo aquí, sale, Yerly también va a estar, así que, Yerly también, uno de mis actores favoritos, y hace años, estaba haciendo películas, estaba enfermo, de salud, creo que está, está, pero me alegro, o sea, que tiene muy, muy potencia, yo espero que, que esté buena, porque por lo menos, se promete mucho, igual que como, al ver que es PG-13, pues veo que van a, a tomar un poquito más de riesgo, como le digo, de PG a PG-13, no hay mucha diferencia, ya, ya, bien parecido, pero podemos ver, quizá una cabeza picada, sin sangre, así, es cierto, así, bueno, sí, vamos a ver, pero promete mucho, así que vamos a ver, qué nos pasa en este mes, y hablando así, de las cosas que comienzan en marzo, pues la semana pasada, Caribbean Cinema, confirmó, que van a estar estrenando, una nueva sala, que la Screen X, es auspiciada por Jeep, y entonces, esta tiene la, la, la forma, de una pantalla de frente, y dos pantallas laterales, así que, te va a estar como que sumergido, dentro de la película, literalmente, que si tú miras para tu izquierda, va a una escena, va a para la derecha, va a estar como que, dentro de la película, así, cuando leíste la noticia, qué te pareció, Jonathan, ¿te gustó la idea? Me encanta, porque hace par de semanas, pues yo sigo youtubers, que de Estados Unidos, y vio Sonic, ¿verdad? Él particularmente vio Sonic, en este tipo de sala, y él enseñó la sala como era, y yo decía, diantres, está bien brutal, eso lo deben traer para acá, y cuando anunciaron ahí, de la nada, porque, eso fue de la nada, anunciaron, que esa sala iba a estar, ¿verdad? en el nuevo cine, que van a abrir, en el área de San Juan, yo dije, espérate, que eso hay que ir para allá, a ver eso, porque de verdad, es una experiencia única, y cada sala, tiene su particularidad, no dijeron precios, ¿verdad? No dijeron cuándo, cuándo va a abrir como tal, como te dije ahorita, que no sé cuál es la película que van a escoger, para estrear la sala, aquí en Barcelona, cuando abrieron la sala CXC, la primera que vieron fue, Star Wars, episodio 7, así que era un estreno, grandísimo, así que yo me imagino, que ellos van a apostar, por Mulan, creo que es la más, que ellos van a lo mejor, a sacar, para ese boom, de la película, como tal, quiero saber, ¿verdad? si, si esa sala, según entiendo, el audio corre, alrededor de la sala, según, ¿verdad? está ocurriendo, lo que está pasando, porque está aquí, toda una escena de acción, pues las bocinas de esa área, están sonando más, que las de las demás, áreas de la sala, así que vamos a ver, ¿verdad? Quiero ver, quiero ir allá, y grabar un video, porque hay mucha gente, que quizás no conoce, este tipo de sala, o no tiene mucho conocimiento, de cuánto cuesta, cómo es la experiencia, y pues a mí me gusta, hacer ese tipo de video, y creo que, va a ser una buena adquisición, aunque creo que deben añadir, una sala de estas especial, aunque sea una, por cada cine, porque aquí lo que tenemos, las CXC, y pues ya las, no le cambiaron las butacas, son las butacas regulares, y ya están media escabaditas, pero, cuando yo voy allá, a la VIP, yo digo como que, esto es otro mundo, o sea, es una experiencia diferente, la 4DX, es otra experiencia diferente, la IMAX, ni se diga, porque tú no sabes, no te da, el campo de vista, no te da, vamos a ver toda la pantalla, y ahora, a ver, tener tres pantallas, va a ser como que, un boom, dentro de lo que son los cines, vamos a ver, creo que va a ser buena propuesta, dentro de lo que son las diferentes salas, y auspiciado por Jeep, así que, hay, hay, buenas cosas, ahí. Si no, se ve muy bien, estaba buscando aquí información, por lo menos para el 2020, hay un total de 316 teatros, en 34 países alrededor del mundo, así que, no, mucha gente piensa que es la misma película, porque están proyectando, la pasan directamente a, a esta misma sala, no, así, es una película que ya ha sido editada, al igual que la película, inclusive, creo que eso es la misma gente que hace la sala 4DX, por eso me imagino que fue, que pudo entrar a Puerto Rico, que llevan este mismo concepto de, que ya esa película ya está editada, y es, y recreada para ese ambiente, por eso entonces, que mucha gente, no, que no sé cuál es parte de lo que están mirando, si, eso es parte de, pero, ellos ya tienen eso en consideración, y cuando están haciendo la película, editándola, pues, la hacen ese estilo, para que no te pierda la acción. Exacto, te tienes que dejar llevar, te tienes que dejar llevar, y, pues, vas a disfrutar la experiencia, la primera vez que yo vi una película 4DX, fue Overlord, y yo tenía la misma duda, yo decía, pero, ¿cómo se va a ver eso? ¿Cómo eso está, verdad, sincronizado? Y cuando vi la película, yo me quedé como que, wow, que cosa más brutal, porque es una experiencia bien diferente, y te tienes que dejar llevar por lo que está pasando. Correcto, así que yo sé que va a estar muy buena la película, o sea, va a estar muy buena la experiencia, y ahora en marzo, hay que ver los precios, el precio de los parking, hay que ver todas estas cositas, así que son muchas las cosas, las que hay que, hay que considerar en esto, vamos a ver, yo sé que, tan pronto comienza, y tan pronto comienza a salir estas películas grandes, como Fase de Furios, Black Widow, son títulos grandes, y todo el mundo va a querer verla en estas nuevas salas, así que, de seguro, pues, vamos a estar todo el mundo haciendo fila, así que, sí, ya estamos, entonces, ya nos culminamos aquí, lo que es el segmento de noticias, lo que está pasando, pero entonces quisimos hacer algo distinto, a lo que, pues, muchos, así compañeros hacen, y es que hemos notado, como estamos dialogando, que ahora viene, después de Confidencia, que es para Netflix, y vemos como ya, la compañía de streaming, está haciendo tremendas películas, muy buenas, e inclusive, se puede, por ejemplo, Togo, que está en Disney Plus, vimos como Netflix, como ya ha hecho películas, que ha sido una película como The Irishman, para Oscars, que está creciendo, así que, vamos aprovechando, al final del show, pues hacemos, una recomendación, ya que siempre, cada rato le pregunto, mira, que me recomiendas para Netflix, una serie, una película, pues, que vamos a hacer eso, una película, quizás de estreno, que salió ahora en Netflix, quizás salió hace un tiempito, o quizás un par de años, pero estamos buscando películas, que tú puedas streaming, si te vas aburrido, un sábado, un domingo, y dices, mira, allá hablaron de esta película, pues, pues, queremos que la busque, y eso, inclusive, después que la veas, y dicen, mira, me gustó la recomendación, perfecto, si, fue una tremenda, pues, entonces, mala mía, mala nosotros, en recomendártela, así que, entonces, pues, vamos entonces, aquí con John, John, ¿cuál fue tu película que estás recomendando esto para esta semana? Pues, quizás yo no soy tanto ya, ¿verdad? No tengo tanto tiempo para estar en Netflix, pero cuando, pues, sacó mi tiempito, me dedico a ver películas animadas, que no me perdí, o sea, que me perdí muchos años, y hay un montón que no vi, y me estuve curioso, porque estuve buscando, ¿verdad? Y encontré la película 9, online, que es una película que, es de muñequito, es una película que, toca el borderline del PG-13 al ER, una cosa brutal, yo no sabía, ¿verdad? de que era la película, yo fui a ciegas, y yo dije, pues, vamos a ver esta película, y me encantó mucho, ¿verdad? La temática que trae, es bien fuerte, para un tipo de película animada, salió en el 2009, creo, ¿verdad? Y es protagonizada, una de las voces, por Elijah Wood, sabemos que Elijah Wood salió de Lord of the Rings, para mí una de las mejores películas, ¿verdad? que han salido en la historia del cine, y me gustó mucho, ¿verdad? El tipo de animación es diferente, y busqué un poquito más, me dio curiosidad, ¿verdad? Que quien hizo esta película, y esto es basado en un cortometraje, así que, de un cortometraje, de creo que 11 minutos, o menos, sacaron una película, casi de 1 hora y 15, a 1 hora y 16, y pues, es una buena opción, para verla en Netflix, verla algo diferente, porque estamos acostumbrados, que la película animada, tú sabes, es bien happy, es bien, es un protocolo, ya lo que se ve en las películas animadas, hoy en día, y ver esta película, es diferente, es un concepto diferente, una temática, cruda, ¿verdad? De los límites, que puede llegar, la guerra, incluso hablan de, pues, de la teletransportación, o transportación del alma, no sé si la has visto, la película, pero, habla, toca muchos temas, que quizás los niños, no van a entender, los niños, no van a entender, pero los adultos, ¿verdad? Cuando la puedan ver, van a decir, oye, esa película estaba bien curiosa, y bien interesante, el concepto de traerlo, una película animada, es como que, en cierta parte, se puede contradecir, porque toca unos temas, y hace unas escenas de acción, violenta, que yo digo, que tienen más violencia, que muchas películas, que han salido, que son R, y pues, creo que 9, es una buena opción, para verla, no es tan larga, porque también, ahora sabes, que hay muchas personas, que no tienen mucho tiempo, como yo, y pues, una hora y 10, una hora y 20, que tú te sientes, te la vas a disfrutar, y me gustó mucho. Ya, yo la vi, cuando no es traerlo, me acuerdo, porque los trailers, pues decían que era de, me acuerdo, el trailer, era la música de Codrian Cambria, de The Welcome Home, una canción favorita, el trailer, me acuerdo de eso, entonces, creo que era, el de Russo, él hizo la de los White, hizo un nombre, él hizo la película de Russo, el director, entonces, hizo un nombre de él, y él fue como tal, como tipo, lo que hace, ay, ¿qué me ha pasado hoy? Es la hora, yo creo, pero, hace, desde ese entonces, no la he visto, así que, creo que esto va a tomar, voy a considerar tu recomendación, voy a ver si me entienden, fin de semana, aprovecho y la veo, siempre estoy buscando algo para, para ver, y la animación, siempre me gusta, y así, digo, así, yo creo que cuando estén, ya vamos, 10 años, 10, 11 años de esa película, así que, 11 años, así que, ya, ya, así que, ya saben, búsquenla, en Netflix, 9, así mismo, el número 9, sencillo, un dígito, literalmente, muy bien, así que, entre las películas, pues, igual que estamos conversando, pues, hace poco, estaba yo en una actividad, y estaba hablando de películas, que, recomendando, y yo, mira, ¿alguien ha visto, Dolly Might Is My Name? ¿y cuál es esa? Yo, la de Eddie Murphy, ay, no, la he visto, la he pasado, pero, no, nunca la he visto, y yo, mira, veanla, que es tremenda, y entonces, después, como que, me dieron el film, mira, me gustó mucho, no lo esperaba, y entonces, pues, sí, muy buena película, así que, Dolly Might Is My Name, está la historia, basada en la vida real, que, me gusta el personaje, porque es un personaje, que nunca se da por vencido, a pesar de que ya tiene sus años, nunca se da por vencido, siempre se está reinventando, siendo shocking, él hace, el disco de, empieza como, eres comediante, pero como que nunca pegaba, entonces, él crea como este, Arthur Ego, se llama Dolly Might, y entonces, poco a poco, pues, empieza entonces, a desarrollarse como comediante, hasta que, entonces, va a un cine, y dice, mira, aquí todo está lleno, hay que hacer 12 películas, y nadie quiere promover, y vemos como, de una idea, se empieza a desarrollar otra, y otra, y otra, y la película es excelente, es muy buena, él sale, también Eddie Murphy, sale Wesley Snipes, que hace tremendo trabajo, él se la arroga, hace años no salió, y va a haber un montón de gente, que dice, ah, esta persona, esta persona, y creo, el director va a ser ahora, el documento de América 2, así que ya vemos, que es gran potencia, para la película, así que, hombre, que si, tú la viste, The W's My Name, yo la vi, sí, yo la vi, antes de que empezara, esto de las nominaciones, y qué sé yo, dije, voy a sacar, y verla, y me la disfruté, verdad, era el comeback de Eddie Murphy, muchos años fuera del cine, y volver con esta película, fue como que, el tipo no ha perdido, la magia, verdad, de ser un comediante, y se sentía bien cómodo, veía a Eddie Murphy bien cómodo, en ese personaje, con una libertad, verdad, de hacer lo que quisiera, con el personaje, después de ver a Wesley Snipes, verdad, nuevamente, en las películas, sabemos toda la controversia, que él tiene encima, pero, nuevamente, con un personaje, que tú te quedas como que, pero este tipo, está brutal, porque dejó de hacer películas, es como que, wow, o sea, y la combinación de ambos, todo lo que enseñan, verdad, cómo están grabando la película, se quedan cortos de chavos, van para allá, no los quieren auspiciar, el miedo que tienen, cuando lleguen allá, y esté vacía la sala, me encantó, el final me encantó muchísimo, porque es una película, que quizá a lo mejor, mucha gente, no le da esa oportunidad, pero es una película, de superación, de creer en sí mismo, de que a pesar de que, hay cosas que salen mal, pues se sigue renovando, y va a llegar algo, que vas a pegar, y al final de la película, dicen el éxito que tuvo, a pesar de que los críticos, embarataron la película, porque lo dicen, mientras están en el carro, están leyendo el reportaje, de que los críticos, pues le dijeron, que la película no servía, y qué sé yo, pero como quieras, recaudó un dinero, y siguió haciendo películas, y fue de inspiración, también, a niños pequeños, que estaban buscando, una figura, para seguir, ¿verdad?, hacia adelante, y cumplir sus sueños. Correcto, sí, yo sé que Eddie Murphy, fue uno de los documentos, que se inspiró, en verdadero dolema, él fue como tal, pero tiene un elenco, brutal, pues voy aquí, King & Michael Key, Mike Epps, Craig Robinson, Tyrus Burgess, y Davine Joy Randolph, ella me encantó, ella fue la muchacha, que todo el mundo, que va, se la ayuda, entonces, pues se une también, al club de él, como yo digo, y es excelente película, de principio a fin, fue de esta película, que no sabía, a qué esperar de ella, y esta fue de esta película, como dice, de la snob de Oscars, que no tuvo ningún tipo, de nominación, y es muy buena dirección, actuación, excelente película, así que si hay oportunidades, tan aburrido, pues ya saben, ven nada, y si tienes un poquito más tiempo, pues ven dole, y más de T-Spining, así que bien, ya terminamos John, y hicimos el primer episodio, muy bien, muy bien, así que de nuevo, John, muchas gracias, ya sé que aquí, cómo la gente te puede conseguir, pues gracias, verdad, gracias a Mark, me pueden conseguir, por Facebook, y Instagram, o en Instagram, espérate, que tengo que hacer eso, por Facebook, e Instagram, por John Amaury Reviews, y en YouTube, por John Amaury, casi siempre, o trato de hacer, un video a la semana, esta semana, pues no sé, qué voy a hacer, pero, sale de Invisible Man, y espero verla, y sacar la reseña, vamos a verla, así, muy bien, ya saben, que si les gusta el video, denle like, denle share, si ustedes tienen una película, la recomendar para Netflix, o para nosotros ver, pues también, nos lo dicen, mira, vean esta película, entonces aprovechamos, la vemos, entonces, si nos gusta, pues la recomendamos, para la próxima semana, así, si no sale en el video, pues, nos inventamos, pero si venga, pues, nos deja saber si les gustó, así que ya saben, like, share, espero que les haya gustado, y así que ya saben, hasta la próxima semana, y como yo, la fuerza la acompañe, gracias John, y nos vemos, bye, bye, eh, muy bien, eh, Gracias.